El Monitor de Sequías en México de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, reporta que en los 46 municipios de Guanajuato se registra un grado de sequía de moderada a extrema, en tanto en 18 municipios presentan sequía extrema, 26 severa y 2 moderada. En Salamanca los grados de sequía van de sequía severa a sequía extrema, con un corte en el monitoreo hasta el pasado 15 de abril. La sequía que sufre el estado de Guanajuato y el país en general es debido al cambio climático. Ante la situación de sequía que se registra en algunos estados del país, el gobierno de Guanajuato realiza ya un análisis para definir un posible plan de emergencia en caso de requerirse, por lo que están definiendo el apoyo que pudieran darle a cada municipio afectado. Entre los consejos para ahorrar más agua y ayudar a aminorar los problemas de sequía es evitar lavar el auto con una manguera, regar las plantas de noche, cerrar el grifo de agua mientras se lavan los dientes, lavar la ropa en cargas completas, revisar tuberías para evitar fugas, reutilizar el agua de los peces para regar plantas, así como también reutilizar el agua cuando se lava la ropa. Y finalmente, que la ducha dure unos minutos, así como también procurar no usar albercas. MEGANOTICIAS 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 MEGANOTICIAS